Cientos de personas se encontraban en las afueras del DUI Centro de Santa Ana. La razón, no se les permitía el ingreso a las instalaciones de esta institución para poder obtener el documento único de identidad. La molestia entre los que hacían la cola era notoria. Nosotros desde las 4 de la mañana estamos aquí y el que trabaja dentro de los DUI que Dios que los anda diciendo que los vayamos desde las 7 de la mañana y no es justo. Vaya, nosotros lo que queremos es sacar el DUI porque tenemos un derecho. Él dice que para qué queremos el DUI. Él como ciudadano sabe para qué lo queremos. Lo primero. Y él no tiene derecho a perderlos el respeto y a discutir con nosotros. Creo que no es justo, ¿verdad? Es un irrespeto a nosotros madrugar y que ahora nos digan que ya no va a mantener el DUI. Y nosotros queremos ir a dar nuestro voto como un derecho, ¿verdad? De ciudadano. ¿Con qué gente van a trabajar ahí adentro si no tienen gente? Dicen que tienen como 400 y no tienen nada. Y entonces, ¿y por qué este señor este cada rato pasa diciéndole a la gente que se vayan porque solo van a trabajar donde han dado los números? ¿Cuáles son los números que han dado? No han dado nada. ¿Desde qué hora se van a dar acá? ¿Desde las 5 de la mañana? Aquí han aguantado hambre, aquí se aguanta sed. Vienen de lejos gente que necesita el apoyo de estos señores, pero no. Me dijeron, tuve suerte, que voy a una señora en silla de ruedas y me entraron a mí. Pero ya hoy como a las 10, como a las 9 de la mañana, estoy desde las 5 de la mañana aquí y esto es tremendo aquí. Queremos el DUI para ver si votamos nosotros. Tengo 90 años. Tras escuchar la molestia de los usuarios, intentamos hablar con el coordinador del centro, pero no obtuvimos respuesta. Por el contrario, nos dio la espalda y caminó para adentro de la institución. Únicamente obtuvimos la declaración del agente de la PNC que se encontraba custodiando la entrada del lugar. A la situación es que ya la gente que iba a pasar ya la ingresaron, ya la ingresaron con los numeritos que les entregaron, los que ya están adentro. Ahorita hay un montón de gente que ellos ya no van a lograr pasar, dicen los señores. ¿Cuántos números entregaron? Ahí sí desconozco, pero hasta donde yo vi eran 150 más los que habían pasado, que habían pasado no sé cuántas personas más. De igual forma, un miembro del Tribunal Supremo Electoral, quien no quiso ser identificado por motivos de seguridad, expresa el motivo por el cual estos cientos de personas no pudieron ingresar al DUI Centro. Se supone que solamente van a atender a 166, a 179 personas de un distintivo color político. La ley establece que tendrían que dejar a todas las personas que entren, pero solamente están dejando a un cierto tipo. Al cierre de esta nota, todos los habitantes de Occidente que se acercaron al DUI Centro para obtener su documento único de identidad, no habían sido atendidos y al parecer tampoco los iban a dejar entrar para obtener sus DUIs, por lo tanto, muchos de ellos no podrán votar en las elecciones de este próximo domingo. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.